FUEGOS MÁS LEJANOS FUEGOS MÁS PRECISOS Y MÁS POTENTES SON CARATERÍSTICAS QUE POSEE Y CADA DÍA DESARROLLA MÁS LA ARTILLERÍA ESPAÑOLA DIRIGIDO POR EL MANDO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA, MACA APOYO PRECISO ES EL EJERCICIO ANUAL DE ARTILLERÍA DE MAYOR IMPORTANCIA DEL EJÉRCITO DE TIERRA PARTICIPAN GRAN PARTE DE LAS UNIDADES DE ESTE MANDO Toda esta información y todas estas acciones de fuego se controlan y se dirigen desde el puesto de mando de artillería de campaña de cuerpo de ejército que está desplegado también aquí en Zaragoza conformado por el cuartel general del MACA con apoyos de la brigada de transmisiones con apoyos también de personal y medios tanto del regimiento de artillería de costa 4 de Cádiz como del grupo de información y localización del RACA 63 Su objetivo evaluar a las unidades del mando de artillería de campaña en acciones de fuego real así como comprobar las capacidades de mando y control de los medios desplegados en los diferentes escenarios Centro de adiestramiento de San Gregorio en Zaragoza Los campos de maniobras del Ferral en León El Teleno en Astorga Cerro Muriano en Córdoba y el acuartelamiento del Bujeo en Tarifa En cifras, un total de unas 1.500 personas 320 vehículos y acciones de fuego real con 38 obuses que dispararon unos 700 proyectiles Sin duda, un ejercicio ambicioso que ayuda a las unidades del mando de artillería de campaña a mantenerse plenamente operativas ¡Adiós! ¡Oh!